¡Suscríbete! Para mí es fundamental, así que si quieres apoyar al canal, ya sabes, botón de suscribirte, campanita si quieres y así te enterarás de cuando subo vídeos aquí sobre el Barça o sobre el fútbol, porque a veces Venom también habla sobre el fútbol, Venom es otro personaje que está en el canal además de él, está Tío Ben que antes hacía vídeos y que algún día quizá también haga y que sale en los directos, por cierto. Bueno, vamos a hablar de un dato que lo han titulado así, creo que en el Sport ponía, dato aterrador del Barça en Champions y es que hoy Luc de Jong ha chutado a puerta en la primera parte y eran 200 minutos de Champions este año en el que el Barça no había chutado a puerta. Es decir, en el partido contra el Bayern 3-0 en casa y en el partido contra el Benfica en casa del Benfica 0-3, no habíamos hecho o no habíamos obligado al portero rival a tocar el balón con las manos, ni con el pie, ni con la polla, ni con el culo, ni con nada. Es decir, no habíamos puesto a prueba en 200 minutos, cada partido dura 90, o sea, en dos partidos y 20 minutos de otro, el Barça no había sido capaz, ya no de meter un gol, porque obviamente si no chutas a puerta no metes un gol, de no chutar a puerta. Tíos, de no chutar a puerta. O sea, esto es, vamos, es que lo escuchas y verdaderamente no das crédito. Yo creo que no hay ningún equipo en la edición actual de la Champions que haya estado dos partidos y 20 minutos sin tirar a puerta. Y esto hace, claro, con el gol de Piqué, pues ya vete a dos partidos y 35 minutos sin meter un gol en Champions. Que esto busca en las estadísticas a ver cuándo encuentras algún partido del Barça en Champions en los últimos años o desde que hay fase de grupos, a ver si el Barça se ha tirado dos partidos y 35 minutos sin meter un gol. Es que yo creo que no lo encontramos. Yo creo que este es un récord negativo que se acaba de batir hoy, bueno, que seguramente se había batido ya el día del Benfica, porque me cuesta creer que el Barça haya estado en Champions dos partidos seguidos sin tirar a puerta. O sea, es que si lo piensas, pensarlo, pensarlo un segundo. ¿Qué significa esto? Pensarlo un segundo. Y yo tengo que volver a decir lo mismo, o sea, es que esto está muy bien lo de Koeman, pero es que, a ver, que jugadores de la talla del Barça no tiran a puerta en dos partidos, hostia puta, es que aunque sea tirada desde el quinto, coño. Pero no, pues no, señores, no. Y encima, claro, los primeros tiros, pues evidentemente los hace Luc de Jong como para meter gol, ¿no? Porque ya hemos visto que el nivel que da Luc de Jong es el que es, es poco. Mirar, hoy el planteamiento, perdón que ahora me vaya un poco de tema con el dato aterrador, pero es que fijaros una cosa, Luc de Jong puede ser un delantero interesante en un partido que vas empatando a uno, que tienes que meter un gol, que faltan 10 minutos, y sacas un defensa y pones a Luc de Jong arriba en lugar de tirar a Piqué. Pero claro, visto lo visto, casi que prefiero no sacar al defensa y poner a Piqué de delantero, es decir, no sacar a Lenglet y poner a Luc de Tronc, sino que prefiero directamente ya que Piqué se ponga delantero centro, o en su defecto Araujo, y ya está, porque creo que al final para rematar es que rematan mejor que Luc de Tronc, es que es así. Por lo tanto, esta estrategia de Koeman, de salir directamente a los centros con un tío que rematando es justito de cojones, yo es que no lo entiendo. Yo, cuando en su día hice el vídeo de Luc de Tronc, era tipo, bueno, nos puede servir como un recurso en partidos extraños, pero salir a jugar a algo que le va bien a Luc de Tronc, cuando Luc de Tronc es un tronco, pues es que fiarte de... Le voy a tirar el balón, voy a centrar a ver si Luc de Tronc caza alguna. Hostia puta, es que me parece una estrategia súper arriesgada. Bueno, pues que sepáis que el Barça llevaba dos partidos y 20 minutos sin tirar a puerta entre los tres palos. Yo no sé cuántas veces nos han chutado a nosotros, pero está claro que mínimo seis, porque nos han metido seis goles en esos dos partidos anteriores. Llevamos tres partidos de Champions, solo un gol. También me gustaría saber, desde que hay fase de grupos en Champions, ¿cuántas veces el Barça ha encajado tres partidos seguidos solo marcando un gol? Es que tampoco creo que exista. O sea, es que tampoco creo que exista en la historia del Barça un partido donde solo se mete un gol en... A ver, 13... No sé sumar, tíos. No sé sumar. Directamente. En 270 minutos es... 180, 260 minutos. En 260 minutos que el Barça... ¿Se sumar o no se sumar? A ver, 9-9-18 y 9-27. 270 minutos, ¿no? Venga, pues ya no sé. Es que ya no sé. No sé ni sumar. Una suma absurda. O sea, el Barça me destroza tanto el cerebro... Lo digo como excusa, ¿no? En verdad no sé sumar, pero como excusa pongo al Barça y el cabreo que tengo ahora. Y así pues como queda camuflado, ¿no? Como que cuela un poco. Nada, el Barça... Digamos tres partidos que yo hasta cinco sé contar. En tres partidos el Barça... Ay, Dios mío. Solo un gol. Yo esto creo que no lo recuerdo en Champions. Bueno, no lo recuerdo en Champions y creo que hasta sería difícil hasta encontrarlo en Liga. Pero bueno, en Champions dices hay más nivel, pero es que dudo que el Barça haya estado tres partidos de Champions y solo haya tenido un gol a favor. Es que me cuesta visualizarlo porque ¿en qué temporada podría haber pasado algo así? Si como muchos, no sé, en una eliminatoria contra el PSG te meten aquí 1-4 y luego allí 1-1. Bueno, has metido dos goles en dos partidos y te han pegado un meneo de cojones. Pero bueno, has metido dos goles. Claro, es que ahora estamos hablando de tres partidos, un gol. Yo no sé. Estos ya son estadísticas que son muy aberrantes. O sea, el que gestione un poco el Barça... En este caso el señor Laporta. El que lleve los datos del Barça y lleve el análisis del Barça, que no se dé cuenta de lo que está pasando... Ya no digo a nivel plantilla, digo a nivel cuerpo técnico. O sea, el que Koeman siga de entrenador del Barça es realmente... es asombroso. O sea, es más asombroso que que haya un tío disfrazado de Spiderman para hablar del Barça. Que es asombroso en sí mismo, porque eso tiene tela marinera. Y ya es cuando luego te enteras que el chaval tiene 50 años pero tiene voz de tener 32. Ahí ya sí que dices, esta carambola es imposible. O sea, esto no existe. Bueno, pues existe algo más chungo y más raro. Que es que Laporta y todo su equipo sigan pensando que Koeman es el entrenador válido para el Barça. Yo esto... o sea, a mí... yo no conozco YouTube. Y me dicen, hay un tío disfrazado de Spiderman que tiene 50 años con voz de tío de 32 y que hace vídeos del Barça. Y digo, no, eso no existe. No existe. Eso... bueno. A mí me dicen... me dicen... Que hay unos dirigentes que con estos números del Barça, con estos partidos, con todos los datos que ya acumulan, no de este año, del año pasado, no han despedido a Koeman. Dios, yo, chapó. Hay algo que no... Evidentemente hay algo que yo no estoy viendo. Bueno, que ni yo ni el 99% de los aficionados del Barça que quieren a Koeman fuera. Porque si con estos datos no te asustas, no te alarmas, no dices, joder... Bueno, entonces, oye, empezaros a disfrazaros todos de superhéroe, gente que esté en el geriátrico. Señores, que les pongan una webcam y empecemos a hacer los viejos vídeos en YouTube, que es la nueva moda. O sea, ya está. Porque aquí ya vale todo. O sea, vale todo. Vale todo. Ya no puedo decir más. Vale todo. Si este tío sigue, vale todo. O sea, ya da igual. Bueno, con estos números, que no haya cambios en el Barça, que a nadie le alerte, que a nadie se le encienda la bombilla de alarma... O sea, no hay mucho que decir, la verdad. O sea, ya está. No hay más que decir. Así que, bueno, lo voy a dejar aquí. Suscribiros al canal si os gusta mi contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider-Cule. Venga, hasta la próxima. Suscribete, suscribete, yo soy Spider-Cule.